La mejor fiesta que se ha hecho en este barrio Que se muera lo que no les gusta Empresarios All Good Funk Alliance ¿Lo escuchaste? Jeje, jeje This is something for the masses Bye Hola, feliz mañana, gracias a la gente de Barrio TV Unas motopiruetas que se están haciendo Y ya estamos haciendo la página para sacar este evento a nivel nacional Y con la permisología correspondiente Es un deporte de adrenalina Claro, es un proceso que lleva entrenamiento Y también tiene que ser de la mano de verdaderos expertos Porque no es que vamos a estar en las calles, en las aceras, no Haciendo motopiruetas La motopiruetas va a pasar a ser un deporte extremo, primeramente Dios Y vamos a cumplir con las normas de seguridad Caballito normal, caballito de pie, caballito de helado, gallego, trompito arriba, trompito abajo Un escribe y también el quiebre en zig zag Que es lo que el motorizado tiene que tener mucho cuidado allí Y porque los quiebres en zig zag son los más fuertes que se ven en esta competencia Voy a participar en categoría Jaguar 150 Que piruetas piensas hacer hermano? Bueno, de todo un poco el trompito, el superman y pies cruzados helados Que es lo que mas te sale últimamente Jalao, y contra el pie helado Ras pando las placas También. Saludos Barrio TV, aquí el Cementerio, casi pa'lante lo que hay, puro mototaxi. Saludos Barrio TV, señores. Motopirueta Deni, Camarógrafo y la gente. Depetaria, El Corpo Bebe, La Dolorinda. Barrio TV, Convive. No se te olvide, Ayunta. En el año 82 yo empecé a hacer motopirueta o acrobacia en tránsito, cuando ejercía lo mismo. Hace 10 años atrás la estaba realizando, pero ya con lo que es la competencia realmente incluida dentro de lo que es el mundo de motopirueta, acrobacia y entretenimiento. Eso lo vamos a hacer ahora para mejorar más e invitamos a todos los que quieran participar en ello para hacer lo que es motopirueta de verdad. Eso no es una locura así de tal. Es práctica, entretenimiento y diversión porque es para todas las familias. Motopirueta Deni. Bueno, le habla motopirueta Deni. Bueno, vengo realizando estos eventos de 1989. Son eventos callejeros que lo han realizado en la Plaza de Venezuela, en Mariche, en la carretera Vía de la Guaira y Caricuado. Bueno, yo he realizado estos eventos con varios amigos callejeros nocturnos en la Topita Vallecoche y Caricuado. Y bueno, ahorita llevo la batuta que es motopirueta Deni. Y estoy patrocinando a todos los muchachos jóvenes que ahora quieren también tener eventos ahora de moto. Entonces, motopirueta Deni lo está patrocinando. Y bueno, ahora también con motopirueta Extremas Vargas. Estamos juntos. Notopirueta Deni para ganar. Y bueno, señor. ¡Suscríbete al canal!